Yo estoy grabando ya, fíjate. ¿Qué es lo que me da? Es que se está quedando dormida. ¿Se me da la papá? No, no se te da nada. ¿Ya no tengo papá? No. ¡Ahhh! Como si te doliera esa wea, pú. Puta, no caí. Amigo, no tenis papá, no? Que chuchu, chunga. ¡Qué weón culiao! No, no, no tengo papá, weón. Estoy hablando de la papá. Weón, pero no tenis nada, weón. O sea, mira, cuando hacías, ¿sí? No sé, como que tenis que hacer mucho como para que se te ve una papá así pronunciada. Ya no sé, ¿de cómo va? ¿No se te ve la papá? El ejercicio. Yo, ¿hace más? Sí, sí, se te va a dar la manzana primero. Bueno, nunca sé cómo empezar los videos así, weón. Fino, pues así, weón. Bueno, gente. Así de como... Noviembre, creo. Diciembre. Sí, creo que noviembre. O diciembre, enero, creo. Como cinco veces que no estudio videos. Porque como que... No, no me había motivado a subir los videos. Estaba como... Muy... En nada. Así es. Ahora decidí actualizar el vlog. Ya que estamos en cuarentena. Y hay pandemia mundial. Creo que se llama pandemia. Bueno, si no se llama pandemia, pueden comentar abajo como... No se llama pandemia. El punto es que... Quería subir este video. Más que nada porque... Fue como... Estoy en terapia. Con psicóloga. Por el tema de la tex, todo y todo eso. Y... El psicóloga me dio el sí. Y... Empecé a morarme. Así es. Así es. Y... Bueno. No he podido morarme porque... Está la cara. En el mundo. No solo en Chile. Así que... Bueno. Por el momento como que... Para pasar esta cuarentena lo que he hecho igual. Empecé a hacer ejercicio. Mudéarme con eso. Y como que igual he bajado... Un poco de peso. Como que ya no se ve tanto la patada como este. Así que eso es algo bueno. Eh... Lo otro como que también ha pasado que... Estoy teniendo una relación muy bacán con mi mamá. Sobre mi tema de... Trans. Como que la transición me apoyaba en él. Fun. Hemos hablado en ese tema. Antes. No hablamos nada. Y el problema se venía un poco grande. Pero... Está cómodo. Y... Eso ha sido más que nada como que tampoco he tenido mucho material para subir. Por eso pregunté lo que había como... De subir el vídeo. Comiendo cereal. O sea. Sí. Comiendo cereal. Probando distintos cereales. O dulces chileno y cosas así. Bueno. Pero ese no es el tema. El tema es que ya. Yo me puedo hormonar. Eh... Me sentí un poco más cómodo para esto de hacer ejercicio. Saber que ya. Puedo empezar con mi tratamiento. Y... He estado en parte más tranquilo. Que... Tengo como más espinillas igual. De la nada. No sufrí. Muy raro. No sufrí. Pero... Ha sido vegan. Saber que... Me dieron como... Al tiro de las vírulas. Me dijo como... Sí. Te puedo dar. Si quería ahora mismo el papel. Pero dije... No. Tranqui. Sí. De que a que pueda hacer... Todo tranquilo. Los papeles bien. Eh... Que qué fino. Al menos ya tengo el sí. Me falta... El sí de la chiqueta. Y... El endocrino. Para... Empezar todo el tratamiento. Pero... Estoy yendo como paso a paso. Como dije en el primer video. Quiero ir paso a paso. Muy tranquilo. Hacen unas cosas muy... Prolojado. Y... También es como que... Eh... ¿Qué me ha pasado? Interesante. ¿Para lo pienso? No. Clases online. Una mierda. Pero... A lo largo. Y... ¡Oh! Una experta. Y... Como aquí eso. Si. Yo. Bueno. Lo que he pasado. Me ha presionado el pelo. La cuarentena está rígida. Quédense a sus casas. Uh-huh. Y... Sacan a los perros justo innecesarios. Y si tienen perros, los sacan a los cielos. Eh... Como que... También he tenido mucho atabo. Últimamente... Con la gente. Y como que... Me pasa que... Si. Gente. Ni cero. Me empiezan a herdar de ella. Y es como... Oye. ¿Qué dices? Él. No, ella. El hombre. Francisco. Rocco. En serio. ¿Qué onda? Me acuerdo que la gente está siendo como un poco intolerante con ese tema. Porque... Aparece ahí. En el perfil. En todos lados. El hombre. Y te tratan de ella. Igual como que a cada rato en que estás corrigiendo. Y me ha pasado que he tenido que corrigir a una persona como 20.000 veces. Y es como... Ya chao. Y es como que ya la buena onda. Si. Lo puedo hacer 20.000 veces. Pero después ya la 20.000... 30.000 veces. Como que ya es chato. Porque es como... Que te pasan a llegar. Y... Como que eso... Es lo que diría subir ahora actualmente. Como que este video va a estar super penca. Pero el otro ya de los cereales. Y no las cosas. Va a estar mejor. Como que la transición tampoco puedo subir mucho. Porque... Ya saben. Está la cabeza. Así que... Ese video de ahora como que va a ser como más corto. Como para actualizar lo que está pasando. Últimamente. Y... Eso sería. Espero que les guste. Por favor el video. Tenés que empezar a compartirlo. Suscribirse. Dale like. Este video así. Va a estar fome. Pero el próximo. Va a estar mejor. Y el otro es mejor. Ah. Ya estaba con la nutricionista. Y no me gustó. La nutricionista. Así que. Me voy a cambiar ahora la nutricionista. Porque esta hora creo que ese plan de entrenamiento. Y todo. Es como más completa. Así que voy a empezar a grabar eso también. Y... La rutina de ejercicio que estoy haciendo. Es como muy... Yo la voy relajado. Es como que. Solto la cuerda como. Una hora. Seguido. Y... De ahí como que. Está siendo muy disperso este video. Este video disperso. Por si acaso. Y... Solto la cuerda. La cuerda una hora. Llevo una rutina. Me habían dado ese tiempo. Que nunca la había hecho. Y ahora recién la estoy haciendo. Son 6 semanas de rutina. Voy a la semana. Cuarta. O la quinta. La quinta semana ya. Y... Ha sido bueno. Me sintió mejor y todo. Me sintió más motivado. Como que siento un poco más de fuerza. Ha sido bien. Bueno. Pero... Eso. Eso va a ser el video. Y recuerden darle like. O sea. Eso fue el video. Ando súper disperso. Recuerden darle like. Suscribirse. Compartir. Todo eso. Para poder seguir subiendo más videos. Porque bueno. La hora va a estar como muy pen cabrón. La hora va a estar bueno. Y eso. Colliencia. Ya ando. Ya.